Estamos reivindicando que la dirección de la empresa nos ha puesto un ERE salvaje, nos ha puesto 8.291 despidos, de los cuales 70 corresponden a Navarra, y aparte de eso nos quiere modificar las condiciones de trabajo al resto. Han aprobado triplicar el sueldo del presidente justo antes de presentar el ERE, se ha aprobado el pase de 90 a 130 directivos dentro de la propia CaixaBank, con su correspondiente también aumento de sueldo, y mientras tanto están pidiendo que 8.291 familias vayan al paro con muy pocas posibilidades de recolocación. Hombre, al final no deja de ser un servicio peor, porque al haber menos personal, lógicamente, hay menos posibilidades, y aparte de todo esto también tenemos que destacar el problema que puede llegar a existir en la zona rural, que si bien no pensamos que se van a cerrar oficinas, sí que puede bajar el servicio de las mismas. Durante la pandemia no se cerró, fue de los que se consideró básico, y para mucha gente, aunque cada vez ellos digan que cada vez viene menos gente, puede ser verdad, pero hay mucha gente que todavía necesita de un servicio, de una atención personalizada, y claro, en la medida en que va bajando el número de personas que trabajan, se pierde esa calidad y esa atención personalizada. Gracias. Gracias. Gracias.